Hola a todos, ¿qué tal? Soy Juan Moreno Bau, soy el director de la Fundación Innovación Bank Inter y es un placer daros la bienvenida a un nuevo Future Talks de la Fundación, donde presentamos las tendencias más disruptivas de hoy que también nos ayudan a anticipar cómo será el mañana. Después del éxito de las primeras convocatorias de esta serie de eventos, donde hemos hablado de las posibilidades del quantum computing, del futuro de la educación o de los últimos avances de la neurociencia, y que por cierto podéis ver en nuestro canal de YouTube o en nuestra web, hoy tenemos el honor de contar con Nuria Oliver, uno de los referentes de nuestro país y a nivel internacional del desarrollo de la inteligencia artificial. Núria, un placer y un honor tenerte con nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, gracias por invitarme a vuestro foro, a vuestro evento. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Tuvimos el honor de contar con Nuria como experta en una edición pasada de nuestro Think Tank Future Trends Forum sobre inteligencia artificial y hoy, bueno, nos vamos a centrar en cuál va a ser el futuro de esta tecnología o de este conjunto de tecnologías y conoceremos también cómo desarrollarlas para generar un impacto positivo. Pero antes de darte paso, Núria, os recuerdo a todos que al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas, así que si queréis ir planteándolas en el chat del Zoom, abajo, haremos todo lo posible por abordar todas las que podamos al final de la charla. Núria, todo el tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a compartir pantalla y empezamos. Mi charla es sobre inteligencia artificial, sobre las oportunidades, pero también los retos que nos presenta. Pero antes de entrar en materia, creo que es fundamental contextualizar la charla y para ello siempre me gusta destacar algunos de los grandes retos a los que nos enfrentamos como especie, porque uno de mis principales mensajes es que no vamos a poder abordar estos retos sin la ayuda de la inteligencia artificial, que no es la solución, pero que seguro formará parte de la solución. ¿Y cuáles son estos retos? Pues desde el envejecimiento de la población y la consecuente prevalencia de las enfermedades crónicas, donde lo que antes era una pirámide poblacional cada vez más se está convirtiendo casi en un rectángulo poblacional o en una pirámide invertida, evidentemente con las consecuencias demográficas, económicas, sociológicas y de salud que conlleva este envejecimiento. Además, vivimos en un planeta limitado, con recursos limitados, que si seguimos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo, pues pronto vamos a necesitar dos planetas Tierra, obviamente de los que no disponemos. Pero además estos recursos limitados no están distribuidos de manera homogénea en la sociedad. De hecho, en el siglo XXI somos testigos de una polarización en la acumulación de la riqueza, donde las 100 personas más ricas del mundo tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Obviamente vivimos en un mundo con una grandísima emergencia climática, no hay más que ir a la calle en febrero con unas temperaturas casi veraniegas ahora mismo, donde las temperaturas medias del planeta están aumentando, en consecuencia los niveles de los mares y los océanos, y también la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Y cómo no vivimos en un mundo susceptible a pandemias globales que realmente pueden paralizar toda la actividad social y económica durante, en el caso de esta última pandemia, prácticamente dos años. Desde el punto de vista del contexto tecnológico, nos encontramos en un momento histórico de grandes oportunidades y de grandes avances. Vivimos en un mundo en el que desde hace ya años hay más móviles que humanos, y el móvil se ha convertido en el dispositivo con mayor adopción en nuestra historia. Un dispositivo que realmente modula nuestra experiencia vital, de manera que cuando vamos a un concierto ya no miramos el concierto, sino que estamos grabándolo con el móvil. O cuando vamos a escuchar y conocer a la primera y única candidata a la presidencia de Estados Unidos, pues no la miramos a la cara, sino que nos hacemos un selfie con ella para poderlo poner en social media. Pero no es solo un fenómeno en países desarrollados, sino también en países en desarrollo, donde el móvil es el dispositivo con mayor adopción, como ilustra esta foto que muestra a unos migrantes que levantan sus móviles expectantes al cielo buscando cobertura para poderse comunicar con sus familias. Pero más allá del móvil, vivimos en un mundo donde cada vez más conviviremos con coches autónomos y con robots sociales, donde ya convivimos con multitud de servicios digitales que están repletos de inteligencia artificial. Un mundo donde los civiles podremos volar al espacio, donde hablamos a altavoces inteligentes que no tienen teclado, que no tienen pantalla, que nos escuchan y nos entienden gracias a la inteligencia artificial. Algo que hace tan solo 10 años formaba parte de la ciencia ficción. Un mundo de ciudades inteligentes, de impresoras en tres dimensiones, de cantidades ingentes de datos generadas por la ciencia, que solo podemos entender e interpretar con inteligencia artificial. Y también un mundo en el que nosotros los humanos, el Homo Sapiens, nos estamos cada vez más aumentando con tecnología, ahora mismo en forma de wearables, pero cada vez más en forma de dispositivos implantados. Vivimos en un mundo en el que de los cinco países más poblados, tres son países digitales que no existían hace 20 años, Facebook, Whatsapp e Instagram, países además gobernados por el mismo presidente no elegido democráticamente. Vivimos en un mundo donde no solamente nosotros los humanos estamos conectados y tenemos tecnología, sino que los objetos de nuestro día a día también están conectados y cada vez más tienen inteligencia, dando lugar a lo que se conoce como el concepto del Internet de las cosas, donde hay ya miles de millones de dispositivos conectados. De manera que si en el año 2003 tan solamente había 0,08 dispositivos conectados por cada persona del planeta, el año pasado superaron, o hace dos años, los seis dispositivos y medio, en un crecimiento exponencial. Esta ubicuidad de la tecnología, tanto la tecnología que nosotros usamos como la tecnología que está embebida en nuestro espacio, en el espacio físico, con todos estos sensores del Internet de las cosas, lo que hace es generar cantidades ingentes de datos, lo que se conoce como Big Data, datos que son no estructurados. Esto quiere decir que son datos de sensores, imágenes, textos, vídeos, datos que no se pueden analizar e interpretar si no es utilizando técnicas de inteligencia artificial por su complejidad, por su volumen, por su variabilidad y también por la velocidad con la que están siendo generados. Y también vivimos en un mundo donde no solamente digitalmente no existen las fronteras, sino también físicamente. Tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia y, de hecho, esta alta movilidad ha sido uno de los factores que ha contribuido a la rápida propagación del coronavirus. En suma, vivimos en lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial. Y esta Cuarta Revolución Industrial, igual que el resto de revoluciones industriales que se han producido desde el siglo XVIII en el mundo occidental, está transformando profundamente todos los ámbitos de nuestra sociedad. La Cuarta Revolución Industrial representa una unión sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y está impulsada por disciplinas como la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y, obviamente, la inteligencia artificial, que es mi área de expertise. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de la inteligencia artificial, pero casi cada persona daría una respuesta distinta. La inteligencia artificial es una disciplina que existe desde los años 50 y que se enmarca dentro de la ingeniería o de la informática y que tiene como objetivo el desarrollar sistemas computacionales, es decir, sistemas en los ordenadores, sistemas no biológicos, que sean inteligentes, tomando como referencia la inteligencia humana. De manera que si queremos crear inteligencia artificial, en cierto sentido tenemos que definir y entender y caracterizar la inteligencia humana. Y, obviamente, la primera conclusión a la que llegamos es que no entendemos la inteligencia humana en su totalidad y en su complejidad. Por eso, de la misma manera que los humanos tenemos muchas diferentes habilidades, hay muchos campos distintos dentro de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la capacidad que tenemos los humanos para percibir nuestro entorno, interpretar lo que percibimos y reaccionar en consecuencia, pues tendría su traducción en la inteligencia artificial, en el área que se conoce como la percepción computacional, la visión por ordenador, el procesamiento del habla, etc. Los humanos tenemos también habilidades para buscar soluciones, resolver problemas, para razonar, planificar, aprendemos constantemente, nos adaptamos, si no nos adaptamos podemos desaparecer como especie y, además, tenemos muchas inteligencias. Tenemos inteligencia emocional, social, musical, verbal, tenemos creatividad. Entonces, hay muchos campos dentro de la inteligencia artificial que intentan emular algunas de estas habilidades humanas. Según el nivel de competencia, los sistemas de inteligencia artificial se dividen en tres niveles. El primer nivel es lo que tenemos hoy en día y es lo que se conoce como inteligencia artificial específica. Son sistemas que son muy buenos en una tarea, probablemente mejores que el mejor de los humanos, pero solo saben hacer esa tarea y, de hecho, no saben realmente lo que es esa tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace muchísimo tiempo que no es un humano, es un programa de ordenador, pero este programa no sabe realmente lo que es el ajedrez y tendría dificultades para jugar de manera improvisada si de repente se cambiasen las reglas. Algo que un humano podría hacer bastante rápidamente. El segundo nivel de competencia es la aspiración de la inteligencia artificial como disciplina y es lo que se conoce como inteligencia artificial general. Sería una inteligencia artificial con todas las habilidades y todas las capacidades que tenemos los humanos, incluyendo conceptos tan difíciles y difíciles de entender como puede ser la conciencia o la teoría de la mente. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pero no necesitamos inteligencia artificial general para que la inteligencia artificial ya esté aquí y esté teniendo un impacto profundo en la sociedad y represente un mercado de millones de millones de dólares. Y hay autores que dicen ¿por qué nos vamos a detener en la inteligencia humana? Si la capacidad de computación continúa creciendo exponencialmente, podríamos superar la inteligencia humana computacionalmente, dando lugar al concepto de superinteligencia. Este concepto de superinteligencia, si yo pienso que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general, pues aún más lejos pienso que estamos de tener superinteligencia. No sabemos si algún día lo alcanzaremos. De hecho, por la propia definición, no podemos entender la superinteligencia porque es superior a nuestra inteligencia, de la misma manera que una hormiga no nos entiende. El momento del tiempo en el que alcanzaríamos teóricamente o superaríamos la inteligencia humana se conoce como el momento de la singularidad. Históricamente, ha habido dos grandes escuelas para conseguir inteligencia artificial. Y esto es importante saberlo para poder entender por qué hoy se está produciendo la cuarta revolución industrial a pesar de que la inteligencia artificial existe desde los años 50. La primera escuela es la escuela simbólico-lógica o la escuela top-down. Y esta escuela se basa en la siguiente idea. Los humanos tenemos mucho conocimiento. Si pudiésemos programar ese conocimiento en los ordenadores y utilizar símbolos para representarlo, podríamos utilizar una serie de reglas de la lógica, por ejemplo, para derivar conocimiento nuevo a partir de ese conocimiento base y podríamos conseguir inteligencia artificial. Este acercamiento a la inteligencia artificial de hecho constituyó o dio lugar al primer caso de éxito comercial de la inteligencia artificial a través de los sistemas expertos de los que quizás habéis oído hablar que fueron la comercialización más popular de la inteligencia artificial desde mediados de los 70 hasta los 90. La segunda escuela, que es la escuela a la que yo pertenezco, es la escuela bottom-up o la escuela conexionista. Y esta escuela también está inspirada en observar cómo aprendemos los humanos, pero en otro elemento. Está inspirada en el aprendizaje biológico y en la observación de que los seres biológicos inteligentes aprenden a partir de la experiencia, a partir de sus interacciones con el entorno, a partir de datos. De manera que si queremos construir inteligencia artificial tendríamos que inventar algoritmos que pudiesen también aprender a partir de datos. El ejemplo canónico de este acercamiento a la inteligencia artificial son las redes neuronales, de las que probablemente habéis oído hablar. Quería compartir con vosotros este artículo del New York Times de 1958, donde se habla de un dispositivo que aprende a partir de la experiencia y lo que hace es describir una de las redes neuronales más sencillas o la red neural más sencilla, que era el perceptrón de Frank Rosenblatt. Pero ya en los años 50 Rosenblatt decía este perceptrón, se ve aquí la imagen, aprende como los humanos, porque al principio se equivoca, pero conforme va teniendo más datos, va mejorando. E incluso Rosenblatt se atrevió a aventurar y dijo en el futuro habrá perceptrones que podrán reconocer a las personas o que podrán traducir de un idioma a otro. Eso es efectivamente lo que está sucediendo hoy con redes neuronales profundas que en realidad son, pudiésemos decir, perceptrones en esteroides. Son redes inspiradas en este perceptrón sencillo, pero muchísimo más complejas. Dentro de cada una de estas dos escuelas hay muchas disciplinas o muchas áreas de conocimiento. En la escuela top-down tenemos, por ejemplo, la teoría de juegos, la lógica, la optimización, la representación del conocimiento, la teoría del aprendizaje. En el acercamiento bottom-up tenemos lo que se conoce como el machine learning o el aprendizaje automático, todas las áreas relacionadas con la percepción computacional, la visión por ordenador, el procesamiento del lenguaje, el aprendizaje por refuerzo, los modelos de inteligencia social y emocional, etc. Y aunque estas dos escuelas históricamente han tenido un cierto enfrentamiento entre ellas, en realidad cualquier sistema comercial hoy en día de inteligencia artificial combina elementos de las dos escuelas. Tiene un componente muy fuerte y muy potente de aprendizaje a partir de datos, pero normalmente también tiene un componente top-down de conocimiento del problema concreto para que ese aprendizaje a partir de datos sea aún más eficaz. Si la inteligencia artificial existe desde los años 50, ¿por qué está ahora en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial? Lo explicaré un poco más tarde, ha habido una serie de factores que han confluido, pero es importante entender que la inteligencia artificial tiene una serie de características que la equiparan al papel que jugó la electricidad en la Segunda Revolución Industrial. Es lo que se conoce como una disciplina transversal o de propósito general. Se puede utilizar en cualquier campo, en cualquier otra disciplina. Por eso se dice que la inteligencia artificial es transversal. También es invisible porque son programas de ordenador, es software, aunque muchas veces la gente piense que la inteligencia artificial son robots, en realidad es el software que hace que esos robots hagan algo útil, pero hoy en día el 90 y pico por ciento de la presencia de la inteligencia artificial en nuestras vidas es en el software de todas las aplicaciones digitales y los servicios que utilizamos. No está en robots porque normalmente no interaccionamos con robots. Además es ubicua por esta transversalidad. Es escalable, es compleja, pero también nos permite manejar la complejidad y al ser software se puede ir actualizando y además tiene una propiedad muy potente y es que no solamente nos permite explicar el pasado o interpretar el presente, sino también predecir el futuro. Y como he dicho, en los últimos años se ha producido la confluencia de tres factores que han impulsado de manera exponencial las técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos. ¿Y cuáles son estos tres factores? En primer lugar, la disponibilidad de grandes cantidades de datos. Obviamente, si no, estas técnicas no podrían funcionar. Lo que se conoce como Big Data, ya lo he comentado antes. Cada año o cada dos años generamos más datos que en los 5.000 años anteriores en la historia de la humanidad. Estos datos son datos no estructurados y solamente podemos interpretarlos y analizarlos utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y además, el análisis de estos datos genera un gran valor económico dando lugar al concepto de la economía de los datos, que solamente en Europa es de cientos de millones de euros. El segundo factor es la disponibilidad de grandes capacidades de computación a bajo coste. Y esto es gracias al fenómeno exponencial de crecimiento de la capacidad de computación por el mismo precio gracias a la llamada ley de Moore. Aquí lo que se muestra esta transparencia es a lo largo del tiempo en el eje X la capacidad de computación disponible en ese momento por el mismo precio, en este caso por 1.000 dólares. Y lo que vemos es que hay un crecimiento exponencial. De manera que los algoritmos de inteligencia artificial del momento pues se han ido beneficiando de estas mayores capacidades de computación desde los sistemas expertos de los años 70 y 80 a Deep Blue que fue el sistema que ganó a jugar al ajedrez a Gary Kasparov en el 97 o Watson que es el sistema de inteligencia artificial que ganó a algunos de los mejores jugadores de Jopardy del mundo en el 2011 a los sistemas actuales de redes neuronales profundas. Pero además en los últimos años se han estado desarrollando chips específicos para entrenar de una manera muy eficaz los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial como pueden ser las FPGAs o las ASICs que en el caso de Google por ejemplo se llama la TPU. Tenemos datos tenemos capacidad de computación y lo tercero que tenemos son unos modelos de aprendizaje basados en los datos mucho más sofisticados que las redes neuronales de los años 40 y 50 que se conocen como redes neuronales profundas y básicamente lo que consisten es en redes neuronales pues muy, muy, mucho más complejas con muchos, muchos más capas con muchos más nodos con muchos más parámetros y cuando digo muchos me refiero a cientos de millones o incluso miles de millones de parámetros. Además en los últimos años se ha producido una democratización en el acceso a las herramientas de inteligencia artificial a través de un conjunto de librerías y de frameworks que permiten a muchísimas más personas poder beneficiarse de la inteligencia artificial de manera que si cuando yo estaba haciendo el doctorado pues tenía que programar todas las ecuaciones para crear cualquier algoritmo de aprendizaje ahora mismo hay librerías que generan un nivel de abstracción que hacen que no haga falta estar programando todas esas ecuaciones. Para clarificar conceptos entonces tenemos la inteligencia artificial como disciplina dentro de la informática dentro de la inteligencia artificial en el acercamiento bottom up o basado en el aprendizaje a partir de datos tenemos el machine learning o el aprendizaje automático y dentro de todas las técnicas que hay de machine learning tenemos el conjunto de técnicas que utilizan redes neuronales profundas que se conoce como deep learning y precisamente son los avances en estas técnicas de deep learning las que están detrás de los grandísimos avances que tenemos hoy en día en áreas como son el análisis de imágenes y de vídeos el reconocimiento del habla la traducción automática evidentemente todo esto es necesario por ejemplo para la conducción autónoma etcétera de manera que en los últimos años hemos sido testigos de la consecución de una serie de hitos que formaban parte de la ciencia ficción hace 15 años como puede ser pues ganar que un algoritmo de inteligencia artificial gane contra uno de los mejores jugadores de Go del mundo o que otro algoritmo de inteligencia artificial gane frente a algunos de los mejores jugadores de poker del mundo entendiendo que el poker es un juego que se conoce como de información parcial porque a diferencia del Go o del ajedrez donde los dos jugadores ven el tablero completo y tienen la información completa de las piezas de la otra persona y de dónde están las piezas en poker tú no ves las cartas de la otra persona y además la persona podría estar echándose faroles y por eso se pensaba que iba a ser muy difícil para un algoritmo de inteligencia artificial jugar bien al poker algo que se demostró en el 2017 que era posible o por ejemplo AlphaZero que es un sistema de inteligencia artificial que aprende a jugar al ajedrez por sí mismo conseguir que ganase contra el mejor jugador de ajedrez del mundo que es otro programa de ordenador o más recientemente el sistema AlphaFold que es capaz de inferir la estructura en tres dimensiones de las proteínas un problema que se consideraba no resoluble hace tan solo unos pocos años pero más allá de estos ejemplos que son ejemplos quizás pues un poquito alejados de nuestra vida diaria no nos podemos olvidar de que en nuestro día a día interaccionamos constantemente con algoritmos de inteligencia artificial que deciden qué amigos tenemos qué noticias leemos qué películas vemos qué libros compramos qué información encontramos en internet ya lo he comentado antes le hablamos a nuestros teléfonos o a nuestros altavoces y nos entienden gracias a la inteligencia artificial cada vez más los algoritmos de inteligencia artificial deciden por dónde vamos porque optimizan las rutas en función del tráfico o de la climatología desde hace ya muchísimos años tanto las transacciones en bolsa como los procesos de manufactura están automatizados gracias a la inteligencia artificial y como también he comentado al principio cada vez más conviviremos con coches autónomos los grandes avances y los grandes retos de la ciencia no los vamos a poder abordar si no es gracias al uso de técnicas de inteligencia artificial pero también cada vez más algoritmos de inteligencia artificial van a determinar qué tratamiento médico se nos aplica o qué diagnóstico médico se nos diagnostica se nos determina o qué sentencia judicial se nos dictamina y por esta penetración de los algoritmos de inteligencia artificial en ámbitos de la vida que son de gran impacto en la vida de las personas la inteligencia artificial ha dejado de ser una disciplina estrictamente tecnológica o científica para pasar a ser un tema político como ilustra esta transparencia que muestra el número de veces que el término inteligencia artificial en azul o el término machine learning en rojo han sido mencionados a lo largo de los años en el parlamento británico y en el congreso americano y vemos que hasta el año 2016-17 es como si no existiese la inteligencia artificial y por ello no es sorprendente que más de una cincuentena de países del mundo hayan desarrollado ya sus estrategias de inteligencia artificial a nivel europeo la comisión europea elaboró hace un par de años unos documentos estratégicos que determinan la visión de Europa con respecto a la inteligencia artificial y más recientemente en abril del 21 se hizo una propuesta de una posible regulación de la inteligencia artificial en Europa a nivel estatal hemos tenido una situación un poco interesante porque ha habido dos comunidades autónomas que han publicado sus estrategias de inteligencia artificial Cataluña y la comunidad valenciana incluso antes de que se publicase la estrategia nacional de inteligencia artificial que se publicó en diciembre del 2020 desde mi perspectiva cualquier estrategia y cualquier acercamiento a la inteligencia artificial tiene que considerar cinco dimensiones fundamentales la dimensión tecnológica que es de la que he hablado la dimensión legal y regulatoria la dimensión ética la dimensión social y la dimensión económica y laboral desgraciadamente no tengo tiempo para explicar todas estas dimensiones pero quería dar un par de pinceladas de un par de estas dimensiones y si hay preguntas podemos elaborar más detalles sobre estas dentro de la dimensión social que tiene muchos elementos porque tiene un pilar muy importante de educación del que no voy a poder hablar quería hablar de un movimiento mundial al que pertenezco y que quizás no es tan conocido que es el movimiento mundial de uso de los datos y la inteligencia artificial para el bien social este movimiento mundial arrancó fundamentalmente a partir del año 2015 aunque por ejemplo yo trabajo en este campo desde el 2008-2009 cuando se terminaban los objetivos del milenio y Naciones Unidas tenía que definir los nuevos objetivos para el planeta y en ese momento el secretario general de Naciones Unidas hizo un llamamiento para una revolución de los datos porque se dieron cuenta de que existían muchos datos en el mundo que nos podían ayudar para mejorar el mundo realmente encargaron entre otras cosas un informe a un comité de expertos entre los que se encuentra Sandy Penland mi director de tesis que se llama el Data Revolution Report donde se plantea o se esboza una visión de cómo los datos y la inteligencia artificial nos podrían ayudar para conseguir lo que iban a ser los nuevos objetivos que eventualmente fueron los 17 objetivos de desarrollo sostenible y en este movimiento mundial del uso de la inteligencia artificial para el bien social hay cuatro grandes líneas la inteligencia artificial y los datos nos pueden ayudar a medir mejor si estamos consiguiendo los objetivos muchas veces estos objetivos son criticados porque aunque son muy ambiciosos y son muy bien intencionados son imposibles de medir por ejemplo el primer objetivo es que no haya pobreza para poder determinar si hemos conseguido el objetivo tenemos que medir la pobreza en el mundo pero medir la pobreza en el mundo no es trivial porque había que preguntarle a cada persona de los 7.000 millones de personas en el mundo no su nivel de pobreza el segundo ámbito de impacto es en utilizar la inteligencia artificial y los datos para ayudarnos a tomar mejores decisiones y hablaré un poquito de un ejemplo de este uso durante la pandemia en la comunidad valenciana la tercera línea es cómo podemos aprovechar los datos y la inteligencia artificial para evaluar las políticas públicas que se despliegan para cerrar el bucle y decir bueno si estamos desplegando unas ciertas políticas públicas ¿funcionan o no funcionan? ¿y por qué funcionan o por qué no funcionan? y finalmente hay una cuarta aspiración que es como sociedad asegurarnos de que efectivamente la inteligencia artificial tiene impacto social positivo esta cuarta aspiración es precisamente el objetivo de la fundación Elis Alicante que he creado y que dirijo y que tiene como nombre el Instituto de Inteligencia Artificial Central a la Humanidad hay muchísimas áreas de intersección entre la inteligencia artificial y el bien social de hecho los 17 objetivos de desarrollo sostenible desde el uso para ayudar ante desastres naturales que son cada vez más frecuentes e intensos por el cambio climático o las crisis humanitarias a la salud pública y las pandemias fomentar la inclusión financiera evidentemente no se puede tener transporte inteligente ni agricultura inteligente ni energía inteligente sin la inteligencia artificial y tampoco se pueden tener ciudades inteligentes sin la inteligencia artificial Si os interesa este tema hay un par de publicaciones que pueden ser relevantes la primera es el informe que escribimos dentro del grupo de alto nivel para la Comisión Europea en lo que se conoce como Business to Government Data Sharing donde la idea es como fomentar que los datos que en su mayoría son custodiados por empresas privadas y que tienen mucho valor para el bien social puedan ser aprovechados para efectivamente este bien social y este segundo paper es un paper que escribimos un conjunto de expertos del mundo en abril del 20 al principio de la pandemia esbozando una visión de cómo los datos y en particular los datos de la red de telefonía móvil podían ser críticos y muy valiosos para ayudarnos a combatir la pandemia como he comentado la unidad de LIS de Alicante que se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrado de la Humanidad tiene como objetivo el uso social de la inteligencia artificial para el bien social LIS es una red de excelencia científica en Europa en inteligencia artificial y la única unidad que hay en España es esta unidad LIS que hemos creado tiene tres grandes áreas de trabajo el modelado computacional del comportamiento humano con el objetivo de tener impacto social positivo el desarrollo de sistemas inteligentes interactivos de nuevo que nos ayuden a las personas y en tercer lugar las implicaciones éticas y abordar los retos y las limitaciones de los sistemas actuales de inteligencia artificial quería simplemente comentar que en el contexto de la primera línea el modelado del comportamiento humano hemos estado trabajando desde marzo del 2020 en colaboración con más de una veintena de expertos de las diferentes universidades y centros de investigación de la comunidad valenciana en un proyecto pionero a nivel mundial para ayudar a que las decisiones relacionadas con la pandemia puedan estar basadas en la evidencia es decir en los datos es decir para cubrir esta brecha que hay entre donde se encuentran los datos entendiendo que los datos son un reflejo de una realidad subyaciente y donde están los tomadores de decisiones tradicionalmente estas decisiones no se han basado realmente en datos porque no se ha podido suplir este hueco que hay nosotros hemos estructurado el trabajo en cuatro grandes áreas en primer lugar el modelado de la movilidad humana porque obviamente una enfermedad infecciosa de transmisión de humano a humano como es el coronavirus no se propaga y no se convierte en pandemia si la gente no se mueve de hecho por eso hemos estado confinados durante tanto tiempo para contener la propagación del virus por tanto modelar la movilidad es muy valioso e importante en segundo lugar hemos desarrollado diferentes modelos en el ordenador de lo que se conoce como modelos computacionales epidemiológicos que son modelos que predicen la curva pandémica en el futuro bajo diferentes posibles por ejemplo medidas de confinamiento en tercer lugar hemos desarrollado modelos predictivos sobre todo de ocupación hospitalaria y en cuarto lugar hemos lanzado una gran encuesta ciudadana que se llama COVID-19 Impact Survey os animo a todos a que la contestéis idealmente todas las semanas tiene más de 720.000 respuestas anónimas y se ha convertido en una de las mayores encuestas ciudadanas del mundo que nos permite semana tras semana entender la situación de las personas durante la pandemia y qué impacto está teniendo en sus vidas pero incluso todo este trabajo es demasiado técnico y sigue habiendo una brecha para conectarlo con dónde están los tomadores de decisiones y yo creo que uno de los éxitos de nuestro equipo ha sido tener esta capa marroncita de interpretación de resultados y de agregación y preparación donde nuestro equipo es multidisciplinar y hemos tenido la suerte de tener a una de las directoras generales que trabaja en presidencia de la Generalitat formar parte activa del equipo viniendo a las reuniones todos los días que hemos tenido durante muchos meses y haciendo un ejercicio de traducción de todo ese trabajo técnico a resultados accionables que se pudiesen utilizar simplemente quería compartir con vosotros algunas de las gráficas de las predicciones de nuestro modelo que está en estas gráficas en azul durante la tercera ola que tuvo lugar después de la Navidad del 2020 o ahora en la sexta ola nuestro modelo en rojo esto es lo que Perre dijo y en amarillo vemos lo que sucedió y la verdad es un modelo que funciona con mucha precisión de hecho este modelo resultó el ganador mundial de la competición XPRIZE Pandemic Response Challenge siendo la primera vez que un equipo español gana una competición mundial de XPRIZE y finalmente quería simplemente enumerar no tengo tiempo de explicar pero si hay preguntas lo puedo explicar algunas de las dimensiones éticas clave que considero que tenemos que abordar si queremos que la inteligencia artificial tenga impacto social positivo ¿y cuáles son estas dimensiones? pues en primer lugar la violación computacional de la privacidad es decir el inferir atributos personales de las personas como puede ser su orientación sexual o su orientación política o su religión o su raza o su sexo o su edad a partir de datos no personales y esto se puede hacer utilizando algoritmos de inteligencia artificial otro de los grandes retos es lo que se conoce como la discriminación y los sesgos algorítmicos es decir que los algoritmos de inteligencia artificial que podemos estar utilizando para ayudarnos a diagnosticar enfermedades o a determinar sentencias judiciales o a aceptar o no a una persona en un trabajo o a conceder o no un crédito a una persona puedan de alguna manera estar discriminando esta es un área muy activa de investigación y es una de las áreas en las que estamos trabajando en la fundación Elis de Alicante para inventar algoritmos de inteligencia artificial que tengan garantías de no discriminación Otro gran reto es lo que se conoce como la opacidad o la falta de transparencia algorítmica es decir el no entender cómo estos sistemas funcionan porque son tan complejos que son muy difíciles de interpretar Otro reto es la manipulación subliminal del comportamiento humano me atrevería a decir que todos los que estamos aquí vemos nuestro comportamiento manipulado subliminalmente varias veces al día por todas estas aplicaciones y servicios digitales que intentan captar nuestra atención que intentan hacer que los sigamos utilizando porque no nos podemos olvidar que si algo es gratis pues el producto somos nosotros se monetizan nuestros datos y nuestra atención Un reto importante es lo que se conoce como la falta de veracidad esto quiere decir que utilizando algoritmos de inteligencia artificial se pueden generar contenido sintético contenido inventado imágenes vídeos textos audios que para cualquier humano parece contenido real pero en realidad está 100% inventado quien tenga la capacidad de generar este contenido que es cualquiera de nosotros porque hay un montón de herramientas en internet que te permiten generar este contenido y difundirlo masivamente a la sociedad puede tener un gran impacto por ejemplo en la formación de la opinión pública sobre cualquier tema Otro reto es la excesiva huella de carbono estas técnicas de inteligencia artificial requieren grandísimas capacidades de computación y grandísimas cantidades de datos que evidentemente no son neutrales desde un punto de vista del carbono y hay una área entera de cómo conseguir diseñar algoritmos de aprendizaje que sean muchos más eficientes energéticamente Desgraciadamente también adolecemos de una falta de diversidad tanto diversidad en la propia disciplina de inteligencia artificial donde probablemente solo haya un 10 como mucho un 15% de mujeres en el mundo expertas en inteligencia artificial pero también diversidad geográfica diversidad institucional porque ahora mismo la inteligencia artificial está siendo dominada por un oligopolio de empresas tecnológicas norteamericanas y chinas y también diversidad en los propios algoritmos que tienden a estereotipar a las personas a encasillarnos dando lugar a lo que se conoce como los filtros burbuja y las cámaras de resonancia también vivimos en una situación de asimetría precisamente por este oligopolio que he comentado donde muy pocos tienen acceso a datos muy valiosos y sobre todo a conocimiento muy importante para poder aprovecharlo y finalmente no nos podemos olvidar que estamos hablando de software y que estas técnicas son hackeables no solamente en el sentido estricto de la ciberseguridad sino también se les puede engañar de hecho hay un área que se conoce como la inteligencia artificial adversarial cuyo objetivo es inventar algoritmos de inteligencia artificial que engañan a otros algoritmos de inteligencia artificial no puedo extenderme más en cómo abordar estas limitaciones pero todas ellas están siendo abordadas activamente en áreas muy grandes de investigación para mejorar y empujar la inteligencia artificial concluyo con esta cita de Stephen Hawking que dijo la inteligencia artificial probablemente sea lo mejor o lo peor que le ha pasado a la humanidad y os invito a todos a que os unáis a mi causa que es cómo conseguir que la inteligencia artificial sea lo mejor que nos ha pasado muchas gracias muchísimas gracias Nuria la verdad es que es impresionante hay un montón de preguntas estoy intentando ver cómo las agrupo y si quieres empezamos con algo que has tocado al final que es el tema de la regulación hay dos preguntas que voy a lanzar que es cómo regular la recolección y el control de datos y por un lado por empresas privadas y por otro también por poderes públicos sí bueno en el contexto de los datos de hecho hay una regulación europea que es el GDPR o el RPGD que es la regulación europea para la protección de los datos personales entonces en ese sentido Europa ha sido pionera a nivel mundial y muchos países del mundo y regiones del mundo están replicando ahora la regulación europea de protección de datos a pesar de haber sido criticada en su momento cuando fue creada y lanzada y donde sí que se ofrece una protección en la captura de los datos bajo dos principios el principio del control y el principio de la transparencia quizás uno de los retos de esta regulación es la implementación de estos dos principios porque al final la consecuencia es que cada vez que queremos ir a una página de web o cada vez que queremos utilizar cualquier app nos sale el cuestionario derivado de esta regulación de protección de datos donde nos piden un consentimiento explícito para la captura de ciertos datos y claro esto es tan molesto que nadie se molesta en leer nada y le dice haya gría todo con lo cual al final no sé hasta qué punto sirve de mucho la regulación entonces yo creo que es importante siempre considerar el factor humano y entender no solamente el objetivo de la regulación sino también cómo eso luego se va a implementar de una manera que realmente sea práctica y que tenga sentido porque yo ahora mismo creo que algunos de los retos de la regulación actual son tanto el hecho de que en la implementación nadie se para a leer todos estos cuestionarios y además cada vez que quieres acceder a cualquier página no te sale y realmente interrumpe el proceso de pensamiento en el que podrías estar pero también es muy difícil asegurarse el compliance de esta regulación también ha tenido un impacto dispar en función del tamaño de las instituciones y las empresas porque normalmente las grandes instituciones y empresas han tenido tienen la capacidad para poder ajustarse a esta regulación pero muchas de las pequeñas y microempresas y pequeñas instituciones pues han tenido más dificultades para poder asegurarse de que son GDPR compliant de que se cumple con la regulación pero bueno en el contexto de los datos sí que tenemos una regulación europea Muy bien lo has mencionado también o has empezado a mencionarlo que al final es software cómo se puede proteger la inteligencia artificial de ser bueno de ser ciberatacada y por otro lado yo añadiría también si la inteligencia artificial nos sirve como una herramienta también para evitar o para limitar los ciberataques también como una herramienta de protección Sin duda la intersección entre la ciberseguridad y la inteligencia artificial es plena algoritmos de inteligencia artificial se utilizan se forman parte del estado del arte para la detección y la prevención de los ciberataques uno de los mayores retos de la inteligencia artificial en sí misma no es tanto la ciberseguridad que sería más ampliamente de toda la tecnología y todos los sistemas tecnológicos donde está la inteligencia artificial pero es este concepto de lo que se conoce como la inteligencia artificial adversarial y puedo enseñaros algún ejemplo para ilustrar tengo muchos ejemplos de las limitaciones como veis aquí puedo enseñaros algún ejemplo de lo que quiero decir es un poco como engañar a los sistemas de inteligencia artificial y se les puede engañar de maneras muy diferentes a como engañas a los humanos por ejemplo tú puedes enseñar esta foto de un panda y una red neuronal profunda entrenada para reconocer pandas pues o animales te puede decir bueno pues con un 58% de confianza pienso que esto es un panda luego se le añade esta imagen de ruido para dar lugar a una imagen que es un panda al ojo humano parece exactamente un panda y sin embargo la red neuronal está casi como con un 100% de probabilidad de que se ha convertido en otro animal esto es un ejemplo de como engañar a las redes neuronales este es otro ejemplo donde el sistema piensa que esto es una lavadora pero luego le añaden una serie de ruido a estas imágenes y de repente ahora se piensa que son unos altavoces o que son otras cosas otros ejemplos la red neuronal reconoce que esta es una actriz famosa a la actriz famosa le añadimos estas gafas y se convierte en un actor famoso con alta probabilidad o sea esto demuestra un poco la fragilidad ¿no? de los modelos que aunque parece que son mucho mejores que los humanos les falta la robustez que tenemos los humanos porque obviamente cualquier humano sea un bebé de un mes o sea un adulto reconocería que estas dos son la misma persona este es otro ejemplo la red neuronal reconoce que esto es una señal de stop y esto es muy relevante en el contexto de los coches autónomos si le añadimos esta imagen aquí ahora dice que es un ceda al paso si le añadimos esta otra imagen aquí ahora dice que es un límite de velocidad y es la misma señal básicamente o por ejemplo para evitar que los sistemas de vigilancia que cada vez son más ubicuos sobre todo por ejemplo en China o en el Reino Unido pues el sistema detecta a las personas pero si la persona se pone este dibujo aquí es invisible para el sistema esto también es muy relevante en el contexto de los coches autónomos porque claro si el coche autónomo no te ve pues te puede atropellar por eso esta línea de trabajo de la fragilidad la falta de robustez de los sistemas de inteligencia artificial es fundamental antes de desplegarlos en el mundo real porque si no pues se les puede engañar y obviamente los humanos siendo como somos pues como he dicho hay una área entera de cómo inventar algoritmos de inteligencia artificial que engañen a otros algoritmos de inteligencia artificial es decir cómo descubrir estas fragilidades porque obviamente esto no lo hace uno a mano se utilizan algoritmos para identificar el punto débil del propio algoritmo de inteligencia artificial Gracias Nuria tuvimos un otro feature talks sobre computación cuántica y dónde crees o cómo crees que la computación cuántica puede potenciar o hacer evolucionar la inteligencia artificial Sí bueno he comentado que los sistemas de aprendizaje requieren grandes capacidades de computación requieren el análisis de grandes cantidades de datos y ahí es donde la computación cuántica puede ayudar porque la computación cuántica permite ser mucho más eficiente en situaciones de hacer cálculos muy complejos todavía casi todos los algoritmos de inteligencia artificial de hecho utilizan aproximaciones para poder aprender porque la solución exacta no es tratable no es resoluble algo que se podría abordar con información cuántica de hecho hay un área que es el área de la inteligencia artificial cuántica muy bien gracias volviendo un poco al tema de los sesgos del bias etcétera si se ha demostrado que hay sesgos ¿por qué se están utilizando los algoritmos para tomar decisiones judiciales en algunos países en Estados Unidos y calcular la probabilidad de que una persona vuelva a cometer un delito yo diría ¿cómo de fácil es quitar el bias o el prejuicio en los algoritmos? ¿cómo de eficientes somos? a ver si lo tengo aquí ah no sí bueno el motivo por el que están todos estos sistemas podríamos decir in the wild es porque no hay regulación entonces si no hay regulación pues se puede usar lo que uno quiera ¿no? ha sido a posteriori cuando diferentes investigadores en el caso del software de COMPAS utilizado por algunos jueces americanos para determinada probabilidad de reincidencia pues fue ProPublica los que publicaron estas sesgos ¿no? que tenía el sistema pero hay otros muchos ejemplos ¿no? como por ejemplo este ejemplo de la capacidad para detectar caras donde si es un hombre con la piel clara como veis los sistemas funcionan casi con un 100% de de accuracy de no sé cómo se dice en español de de error o sea no se equivocan casi nunca pero si es una mujer de piel oscura tienen un performance mucho peor ¿no? entonces este es un área muy activa ahora de investigación de nuevo como no hay regulación no tienes por qué dependiendo del caso de uso puede que haya regulación o no y no tienes por qué ofrecer garantías de no discriminación ¿cómo combatirlo? hay diferentes acercamientos que en general se dividen en tres tipos cuando tú utilizas un sistema de inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones normalmente el flujo es que tienes unos datos entrenas un modelo con esos datos ese modelo te da una decisión y tú tomas una decisión en base a la decisión que te da el modelo ¿no? entonces para evitar los sesgos y la discriminación puedes intentar detectar sesgos y discriminación en los datos en sí mismos y eso se llaman las técnicas de pre-processing como modificar los datos para que los propios datos no tengan sesgos puedes modificar los algoritmos para que los algoritmos tengan un término de justicia en su propia formulación y esto se llaman las técnicas de in-processing o puedes modificar la decisión del sistema incluso un sistema entrenado con datos sesgados y con un algoritmo que pueda estar sesgado tú puedes también cambiar la decisión para evitar que la decisión sea sesgada y eso se llaman los algoritmos de post-processing puedes hacer todo a la vez puedes hacer in-processing pre-processing in-processing and post-processing pero hay diferentes técnicas en función de donde ataques a los sesgos y a discriminación nosotros en la fundación dos estudiantes de doctorado presentes están haciendo sus tesis en este tema y se están centrando sobre todo en las técnicas en inventar nuevas técnicas de pre-processing y de in-processing de los sesgos algoritmos Muy bien y un poco relacionado con esto y con respecto a lo que has dicho de los datos falsos pero al final si alimentas con datos falsos pues los resultados que tienes pues claramente no van a ser exactos hay varias preguntas alrededor de blockchain web 3.0 y si el blockchain de alguna manera puede ayudar a de alguna manera hay alguna convergencia entre las tecnologías para asegurar que entiendo por las preguntas que la información sea más auténtica o esté validada de alguna manera ¿hay alguna iniciativa en ese sentido? Realmente no que yo sepa pero obviamente mi conocimiento es limitado no lo sé no sé si la hay o no en el contexto de la falta de veracidad en general lo que se están utilizando son algoritmos de inteligencia artificial para intentar detectar lo que se conoce como deep fakes que son que es este contenido no veraz y os puedo enseñar ejemplos porque son bastante llamativos ninguna de estas personas existe todas han sido inventadas por redes neuronales el nivel de realismo es increíble cualquiera podría pensar que esto es una mujer de verdad o un niño de verdad y resulta que no existen esta niña no existe no existe un humano que tenga esa cara pero realmente lo ves y es que parece un humano y luego está la otra dimensión de los deep fakes que es utilizar humanos reales para hacer que digan otras cosas o que hagan otras cosas con el impacto que eso puede tener obviamente en el mundo y en la formación de la opinión pública si estos vídeos se difunden a millones de personas y resulta que Obama nunca dijo eso o que Putin nunca dijo eso o que Biden nunca dijo eso es un tema realmente bueno que evidentemente hay que investigar y hay que abordarlo pero no solamente es en el contexto de las imágenes y de los vídeos como supongo que mucha gente sabe hay sistemas de generación automática de textos y de novelas hay muchos sistemas de generación automática de música que se utilizan mucho de hecho en la composición musical estos sistemas para ayudar a la composición musical y también hay muchos sistemas de creación de arte y quizás uno de los más famosos es este cuadro que fue vendido por Christie's por más de 400.000 dólares y era un cuadro hecho con una red neuronal generativa lo que se que ya conoce como GAN no solamente hizo este cuadro sino que hizo toda la familia del señor este ficticio y evidentemente también se puede hacer arte abstracto de hecho Piera una de las estudiantes de doctorado en la fundación en su trabajo de máster ha hecho un sistema de generación de arte de cuadros a partir de los niveles de estimulación cerebrales en base a la medición con un electroencefalograma a partir de las emociones de las personas que es medidas con electroencefalogramas tú tienes una emoción se detecta con ese electroencefalograma y una red neuronal generativa genera un cuadro automáticamente con tu emoción triste feliz lo que sea y justamente la semana que viene va a hacer una exposición de estos cuadros en Cannes en la Costa Azul pero también tenemos previsto hacer una exposición o más aquí en España acompañada de un debate sobre qué es la creatividad y si un humano solamente puede ser creativo o si la inteligencia artificial puede ser creativa como muestra esta foto donde todo esto ha sido generado por algoritmos de inteligencia artificial que bueno que interesante eso no me lo voy a perder pues un poco al hilo de eso último que has dicho sobre la creatividad y la singularidad me preguntan aquí o te preguntan aquí como experta qué opinas de la singularidad crees que la veremos crees que no la veremos no a ver si he dicho que pienso que estoy muy lejos estamos lejos de tener inteligencia artificial general también con lo cual creo que de la singularidad estamos aún mucho más lejos para mí lo importante es entender que la inteligencia artificial está aquí que que interaccionamos con la inteligencia artificial constantemente de una manera invisible y que ha penetrado de manera silenciosa en todos los ámbitos de nuestra vida pero también de una manera muy poco transparente y creo que para mí eso es lo importante muchas veces yo creo que incluso quizás intencionadamente se distrae la opinión pública con estas elucubraciones de si habrá inteligencia artificial general o habrá singularidad yo creo que para evitar que nos demos cuenta de que mientras estamos distraídos con esas visiones apocalípticas o no de la inteligencia artificial la inteligencia artificial está en nuestras vidas interacciona con nosotros sin que lo sepamos nos influencia sin que lo sepamos y está controlada por un oligopolio de empresas que por cierto ninguna es europea y precisamente esa situación es la que nos movió en el 2018 a los investigadores europeos en inteligencia artificial y específicamente en machine learning a crear ELIS porque nos dábamos cuenta de que sobre todo el talento excelente no se está quedando en Europa y si se queda en Europa no está trabajando para instituciones europeas y si entendemos que la inteligencia artificial tiene un carácter estratégico si entendemos que está en el corazón de la cuarta revolución industrial es muy peligroso para Europa tener una situación de vulnerabilidad donde no tiene un liderazgo en esta disciplina tan importante y donde no tiene la capacidad para atraer y retener su propio talento y por eso creamos ELIS para crear un entorno de investigación que sea competitivo a nivel internacional donde pueda haber salarios competitivos donde pueda haber libertad intelectual donde haya flexibilidad donde se puedan crear startups muy fácilmente donde se puedan colaborar con todo tipo de instituciones muy fácilmente para tener impacto económicos y social positivos y para atraer y también educar la próxima generación de talento investigador excelente entonces creo que es importante que no perdamos el foco o que no nos distraigamos a lo mejor con estas ideas que muchas veces a lo mejor forman más parte de la ciencia ficción porque mientras estamos distraídos con eso no nos damos cuenta de que la inteligencia artificial poco a poco pues está en cierto sentido controlando nuestras vidas y por eso creo que es tan importante la educación a todos los niveles y también el empoderamiento de la ciudadanía creo que como sociedad deberíamos sentirnos más empoderados para decidir qué tipo de desarrollo tecnológico queremos desde mi punto de vista muchas veces se nos transmite un cierto determinismo tecnológico donde de alguna manera es inevitable un cierto desarrollo tecnológico y no debería ser inevitable deberíamos como sociedad decidir colectivamente qué tipo de tecnología queremos porque no todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso para mí un progreso es una mejora de la calidad de vida de todas las personas no solo de algunas y también del resto de seres vivos del planeta y del planeta en sí mismo y no está garantizado de que cualquier desarrollo tecnológico represente un progreso entonces yo creo que en lo que deberíamos enfocarnos y a lo que deberíamos aspirar y en lo que deberíamos invertir es en asegurarnos que el desarrollo tecnológico que realizamos realmente represente un progreso y para eso tenemos que estar empoderados como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener conocimiento para poder tomar decisiones informadas y tenemos que sentir que podemos ser dueños de nuestro propio destino y ahora no lo sé no me parece a mí que como sociedad pensemos que tenemos algo que decir con respecto al desarrollo tecnológico cuando en realidad deberíamos porque al final es nuestro desarrollo tecnológico y debería la tecnología debería estar siempre al servicio de las personas y no al revés totalmente y enhorabuena por todo lo que estás haciendo con Elis para que eso sea así gracias nos toca cerrar ya una última pregunta que es que para el que esté interesado en aprender más y en profundizar más sobre este tema sobre todo ya desde un punto de vista mucho más especializado hay algunos recursos aquí preguntan por algún doctorado en particular algún puntero al que quieras dirigir a la audiencia hay muchísimos recursos de todos los niveles para nivel principiante probablemente uno de los más populares es este curso online impulsado por el gobierno de Finlandia que se llama Elements of AI que eventualmente ha sido traducido a todos los idiomas de la Unión Europea por la Comisión Europea o este librito que escribí hace tiempo ya en colaboración con el Ministerio de Economía que cuenta un poco la historia de la inteligencia artificial y lo que es y demás para conocimiento más profundo hay muchísimos cursos online gratuitos en Coursera o en Udacity de grandes profesores de inteligencia artificial los mejores del mundo o en edX que enseñan lo que es el Machine Learning enseñan todos los algoritmos etcétera que recomiendo altamente hay un libro que acaba de publicar una actualización de un libro que acaba de publicar Kevin Murphy que es probablemente uno de los mejores libros que hay técnicos de todas las técnicas de Machine Learning entonces depende un poco del nivel de profundidad y del nivel de conocimiento pero lo ideal sería que todo el mundo pudiese contestar a la pregunta de qué es la inteligencia artificial para qué sirve porque es interesante y qué deberíamos hacer con ella eso sería lo ideal independientemente de su edad e independientemente de su profesión o de su background Pues muchísimas gracias Nuria ha sido súper interesante la audiencia te lo agradece mucho también Gracias un placer A toda la audiencia recordaros que la charla la colgaremos en nuestra web también y la podréis ver y bueno también emplazaros a próximos webinars de nuestro Future Talks Muchas gracias de nuevo Nuria por tu tiempo esta tarde y muchas gracias a toda la audiencia Un saludo Gracias Buen día Chao Chao Gracias